Parada Juvenil presenta A solas con Gracias al auspicio de Me cansé de hacérmela fuerte otra vez Para que si tú me rompes en pedazos Cuando me te tocaste yo Tú sigue mis pasos y Yo caigo de nuevo Y me quemo en el fuego Yo dejo de ser mía Desde el momento que soy tuya Cuando me tocaste con el fuego Y me quemo de nuevo Yo dejo de ser mía Desde el momento que soy tuya Cuando te entregas yo me entrego Y me quemo de nuevo Y me quemo de nuevo Bueno, Dejo de ser mía es un pop urbano Es el primer tema que no ha escrito por mí Si no por un productor se llama Wise El primer tema que no es de mi autoría Pero de la misma manera me siento súper Como penetrada con el tema Con la letra de la canción Es como que si lo hubiera escrito realmente yo Y eso es súper bueno Porque pensé que me iba a costar un poco más El interpretar un tema que No ha sido escrito por mí Pero realmente me siento súper cómoda Y lo disfruto mucho a la hora de interpretarlo Este es el primer tema que trabajo con este productor Un productor muy reconocido Grandes éxitos Y el productor anterior se llama Richie Peña Con él escribí mis últimos temas Mis últimos sencillos Pero Dejo de ser mía es el primero Que he hecho con Wise Dejo de ser mía Creo que es el tema que quizás me abra puertas Que he estado buscando hace mucho tiempo Es un estilo que actualmente está pegando muchísimo La gente lo consume bastante Que es la parte un poco más urbana Se puede decir Sin dejar mi esencia del pop Entonces sí Uno lo siente Cuando dices este es el tema Uno lo siente Y este tema lo siento así Yo digo que no, no Y tú dices que sí Sí Tú sabes que yo, yo Demoro por ti Sí Y me gusta Súper Me parece genial Hay momentos en los que yo digo Por ejemplo Me empiezan a subir los seguidores en las redes sociales Y yo digo ¿Qué está pasando? ¿Por qué están subiendo muchos seguidores? Como que no es normal Pero digo Está bien Porque se está trabajando súper duro todos los días Y ese es el resultado Yo creo que ahí está el resultado De todo el trabajo que se ha hecho Y estoy súper contenta De que dejo de ser mía En menos de un mes Llegó número uno Me cansé de hacérmela fuerte otra vez Para que si tú me rompes en pedazos Cuando no te hago caso yo Tú sigues mis pasos y Yo caigo de nuevo Y me quemo en el fuego Yo dejo de ser mía Es el momento que soy tuya Cuando me tocas toco el fuego Y me quemo de nuevo Yo dejo de ser mía Es el momento que soy tuya Cuando te entregas yo me entrego Y me quemo de nuevo No me alcanzó el tiempo Para decirte Que tus mentiras Ya no las tapan el sol Suficientes noches largas He tenido Para darme cuenta Que sin ti Todo es mejor Es verdad que el tiempo cura Todas las series Son diferentes No solo en género También lo que dice la canción Son completamente diferentes No podría elegir realmente a dos Dejo de ser mía Habla mucho más De cuando estás en una relación Donde no estás con la persona que es Y cambias totalmente tu forma de ser Tu manera de comportarte con tu familia Con la gente cercana a ti Por simplemente hacer feliz a esa otra persona O sea Dejas de ser tú completamente Para ser netamente esa persona Y es ahí cuando cambias Y ya no puedo amarte Habla de Normalmente cuando una persona te hizo Daño el 100% Pero igual estás ahí intentándolo Y sabes que ya no va más Pero estás ahí Hasta que un día ya dices Ya se acabó Reconoces que te hace daño esa persona Y lo olvidas Y superas Y avanzas Entonces son Son completamente diferentes Como artista Muchísimo O sea Lo veo a raíz de mis composiciones Desde que compuse mi primer tema Enamorada A una de mis últimas conclusiones Y ya no puedo amarte Uno de ellos Ha sido un crecimiento Muy notorio O sea Muy notorio En la manera de escribir De expresarme De hacer las melodías La manera en que toco mi guitarra En la práctica Me ha hecho también Crecer mucho más Y en el lado personal También La carrera Mi carrera como tal Me ha hecho crecer muchísimo Ver otras cosas De una manera diferente Comprender más Tener mucha más paciencia Porque soy súper impaciente Sobre todo en esta carrera Mucha paciencia Pero sí Sí se ha crecido bastante Y falta harto todavía Sí estoy súper emocionada con eso Es realmente un sueño Para mí Yo desde chiquita Era súper novelera Me encantaban las novelas Pero nunca me imaginé Tan pronto Poder protagonizar Una serie musical Donde Donde estoy No solo cantando Estoy haciendo las dos cosas Actuar y cantar Mis dos pasiones unidas Me parece genial Una oportunidad increíble Estoy ansiosa Para que se estrene Y tenemos un gran elenco La música está genial también Mucha música Y estoy súper feliz Por ese gran proyecto Mi carrera musical Mi sueño Es poder estar En grandes escenarios Con muchísima gente Poder darlo todo En mí En un escenario Con muchas personas O sea Ese es realmente mi sueño Recorrer el mundo entero Con mi música Estoy como En todas las redes sociales Instagram Twitter Snapchat Y Facebook Así que ahí me pueden ubicar Y Youtube también ¿Qué tal chicos? Yo soy Nicki McCliff Y esta fue mi entrevista En A Solas con Empagada Juvenil Espero que lo hayan disfrutado Ya saben Sigan en mis redes sociales Y disfruten de mi nuevo tema Dejo de ser bien Y yo digo que no Y tú dices que sí Tú sabes que yo Yo Demoro por ti Y me hago la fuerte Y más no puedo Dejo de nuevo En el juego Y yo digo que no Y tú dices que sí Sí Tú sabes que yo Yo Demoro por ti Sí Y me hago la fuerte Y más no puedo Dejo de nuevo En el juego Yo dejo de ser mía Es el momento Es el momento que soy tuya Yo dejo de ser mía Yo dejo de ser mía